¡Hola chicos! Acá están metros 2 en un nuevo video Estamos en Counter Strike Global Offensive Juego de Armas en el mapa de Safe House Todo así de muy rapidito Explicado y ya con nuestra Primera bala y por qué se estaba Atrás de nosotros, nunca lo sabremos pero No importa, yo creo que Voy a subir por acá Que pues Tiene sentido hombre A ver A ver, a ver Uy, 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 uy A ver compañeros Que estamos acá campeando en la Ay, estaba campeando ahí Uy, se está que se muere Se está a un toque de la muerda Ay, me dio Dos balas, o sea Dos balas en toda la cabeza, impresionante Bueno, por lo menos ese lo hemos Matado, la verdad, por lo menos Podemos ir por acá Está jugando bastante Lo que es Competitivo Que Que me gusta bastante La verdad me gusta bastante Pero mucho competitivo De hecho es lo que más juego Con casual cuando es que me banean Oh con la última bala No 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 sé por qué mi compañero no me cubrió Mucho animal de monte por no cubrirme Allá está el líder cuando uno es el líder O sea cuando uno está rojito Lo ven por todo el mapa y es bastante feo Como ese Como ese Y si uno mata al líder Pues lo suben de arma automáticamente Como saben uno tiene que matar dos veces Y si uno mata al líder lo suben de arma automáticamente Para que no sepan Estaban campeando nuestro respawn Y eso sí que es horrible En todo el equipo respawn Pues no hay quien lo saque A ver vamos a ver si Bien si me maté al líder Tengo esta nueva arma que es bastante fea Y está muy desgastada Una AUF condena Si si condena Muy fea muy fea muy fea Uff que susto compañero me diste Bien pero al menos lo hemos matado Estamos acá campeando en este techo Ay por la espalda y al otro le di Dos balas Tres balas le di No sé pero bueno Vamos a ver si podemos Podemos Al menos llegar al cuchillo O como saben en este juego En este modo de juego Pues gana el que Ay no Le di dos balas le di Dos balas le di los balas le di Dos balas le di problema de la fama es que bueno tiene bastante cadencia pero el problema es que el daño el daño es muy escaso impresionante como no es que leí dos balas como en el pelo ay si lo mataron también vamos a ver que no casi leí otras dos balas todavía no mata de 100 mil balas o que es que no mata no mata no mata yo no sé cómo mató un competitivo además es que mi internet es bastante mierdita o que doble más rica papi está cambiando y me cogió ahí claramente me mató con una escopeta pero ese es un mato impresionante en serio varias sesiones a tomar por acá bien lo hemos matado el patrón que me pegó no no una bala una bala que una bala y lo mataba y justo lo mataba no 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 ya está con rifles estamos muy atrasados no carajo carajo tenemos que ganar es que ganar que llevo unas cuantas partidas bien por lo menos bien lo hemos matado no además le di una bala y quedó casi nada de vida casi lo mató a ver que corremos más con el cuchillo pero si no lo sabía alguien pues uno corre más con el cuchillo vamos a ver si podemos matar al líder que es ese de allá uff me pegó en toda la cabeza que si uno mata al líder pues lo suben pues toca aprovechar porque a ver bueno uno muerto vamos a asegurar las bajas más bien vete a buscar algo ah casi mató al otro o sea bueno casi 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 no tú qué haces ahí si ven uff me quedé a uno de vida impresionante tú qué haces acá con un cuchillo de campeón eeeh oh veamos allá veamos allá oh creo que me pegó la bala a ese lo mataron yo quería matar a ese porque era líder no hombre esta arma las balas se van a tomar por mierda ah otra vez me mataron al líder no está mi cara no está mi careña uff ese se murió ah pero ahora no ya están en cuchillo no la face 7 si es un arma que no me gusta bastante no me gusta nada como la glock otra arma que odio bien es que hay gente que si le mata pero pero muy rápido el arma de face 7 pero a mí no ay hombre no me mata esto no me mata impresionante no me mata al menos podemos si llego al cuchillo estoy feliz vaya triple vaya triple oh vaya 4 4 en el screen 4 en el screen quítese no he metido una bala pero como no lo maté vamos que solo nos queda de ser igual no 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 estoy loco estoy loco estoy loco estoy loco no 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 en tres por favor no en tres no esta partida esta siendo muy épica No No dejé a 98 No lo puedo Uy yo dejé a 98 No, no lo puedo No dejé a 98 Y quedamos en 98 Gané una caja Bueno chicos les voy a enseñar una cosa Rápidamente Rápidamente hago acá Que pronto obviamente no las voy a abrir En todas las cajitas que tenemos 2, 4, 6, 8, 10 y 11 Yo creo que algún día voy a abrir Unas 5 cajas por ahí yo creo Y vean acá está la hiper bestia La mi4 es una hiper bestia que es bastante linda Que la quiero pero bueno Es fuerte si les ha gustado este juego Y hasta esta partida Bueno hasta la próxima Adiós